Estoy happy. Estoy feliz. Cumplo año, hoy, pásame la monja, que vamos a importantly. Y al que no le guste que yo esté gozando que se muera. Que se muera. Que se muera. Que cuando hurleto y con de topa que se duela. Que se muera. Que se muera. Y al que no le guste, 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 A mi yo soy nítido, llégale que no me veo ridículo, porque yo doy para hasta arriba de un triciculo. Uy, no es que uno se la echa, pero me gustan las mujeres con su narga y su detalle ya. Con una loca así que no se apechen toda la noche que ella esté por plancha y a la rey. Y al que no le guste que yo esté gozando que se muera, que se muera, que se muera. Yo ando en full estoy con esto pa' que le duela, que se muera, que se muera. Y al que no le guste, 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 guste. Y al que no le guste que yo esté gozando que se muera, 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 que se muera Llevando full el toy con esto para que le duela Que se muera, que se muera El que no le guste El que no le guste DJ Patiouw Fぎando to nuevamente El ma Yol El mayor El r 1 A mí, deme en banda con cantar, que yo lo que soy es atores. Estrella de barrio, llegó el actor de película. No te voy a encantar, no te voy a encantar. No quiero cantar ya, no quiero cantar. La plata es la casa, ese la tabla en la puerta. Gran velero récord. Jota, yo, el Chozo, que da music, el mío. Los diez mandamientos musicales. 925 récord, David. Adátense que yo soy el profesor de Top TV.